¿Qué es el torneo de los exámenes negativos? 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 Y que afortunadamente estamos preventivamente con este protocolo antes de iniciar la liga. Yo creo que ha funcionado muy bien. Yo creo que todos dentro del deporte, al ser un trabajo público, estamos exhibidos ante los medios, ante la crítica, ante la gente. Y tenemos que ser ejemplo, dentro y fuera de la cancha. Siempre tenemos una triple responsabilidad. Una en nuestro trabajo, otra socialmente, como ejemplo ante los niños. Y otra para ayudar. Entonces sabemos perfectamente a qué estamos expuestos y tenemos que ser un ejemplo. Todos los equipos que hemos participado en este torneo. Y bueno, si bien es cierto, ha habido algunos casos particulares que no se han llevado como deberían de haberse llevado, la realidad es que están señalados como necesarios. Y creo que para la liga van a ser muy útiles. También te deja un espacio para ver en qué más puedes mejorar. Sobre todo por los espacios de la gente que estamos afuera de la cancha. No tanto en la cancha, sino afuera de la cancha. Yo creo que al final de cuentas, en un escenario que es público, como es el fútbol, pues yo creo que siempre si tú mantienes una disciplina y un respeto un poquito a mantener las normas de las que está establecido tu actividad, pues el mensaje siempre para la sociedad es positivo, ¿no? Por el contrario, cuando no lo llevas a cabo, pues es negativo. Entonces, en este particular, pues yo creo que es positivo y eso, pues creo que es el que tiene que permear continuamente. A mí me ha parecido, la verdad, muy bien. De hecho, pues es ya el protocolo que ha diseñado la liga para el torneo. Entonces, ha sido muy buen ensayo. Y yo creo que los temas fundamentales es que se ha cuidado la cantidad de personas que pueden estar en cada área del estadio. La sana distancia, la toma de temperatura, el sanitizar todos los espacios. Y la verdad que, a mi opinión, han funcionado muy bien. Primero basarnos en lo que dicen los médicos y los científicos, ¿no? En los que saben. Y después, pues el fútbol siempre tiene un impacto muy importante en el resto de la sociedad. Entonces, creo que somos ejemplos en ese sentido. Y eso va a ser bueno, ¿no? Porque se están viendo los partidos por televisión, están teniendo muy buena audiencia. Y el hecho de que nosotros cumplamos con los protocolos, pues puede ser un mensaje muy positivo para todos. Yo creo que, bueno, cualquier protocolo, el mejor diseñado, pues siempre va a ser imperfecto, es imposible. Pero creo que el ejemplo que damos, sí, es algo que tenemos que estar muy conscientes todos. ¿Y por qué es importante? Pues por la visibilidad y la popularidad que tiene el fútbol en nuestro país. ¡Peace!